El sol apenas empieza a filtrarse entre las hojas mientras iniciamos nuestra excursión hacia una de las cascadas en la Huáquira. Camino junto a mi papá y mis dos hermanos sintiendo como la energía de la naturaleza nos rodea. Cada paso me recuerda lo bendecida que sube de tenerlos a mi lado. Al llegar, el sonido del agua cayendo es un canto que llena el aire. Me detengo, inhalando el aroma fresco de la tierra húmeda y escuchando las risas de mis hermanos. En este instante comprendo la magia de compartir este viaje. La conexión con ellos, en medio de la belleza del bosque, hace que el tiempo se detenga. Esos momentos son los que construyen nuestra historia. Juntos, nos sumergimos en la naturaleza, en su abrazo, encuentro paz, encuentro amor. Cada cascada que vemos es un símbolo de nuestras vidas. A veces turbulentas, a veces suaves. Siempre fluyendo juntos en la Reserva Ecológica Huáquira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!